El Mundo El Mundo Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No haya aplazado ni escalafó Los inmorales no son igualas Si uno vive en la impostura Y otro roben su ambición Da lo mismo que si escura Colchonero, rey de basto Caradura o polizón Que falta de respeto y que atropello a la razón Cualquier es un señor Cualquier es un ladrón Mezclao con esta vístima Don Bosco y la piñón Don Chicho y Napoleón Carner y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches Ya mezclao la vida Y herida por un sable sin remaches Debes llorar La Biblia contra un calefón Siglo XX Cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gi Dale no mama Dale que va Que ayer en el horno nos vamos a encontrar No pienses mal Sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un búa Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley